¿Qué es la Navidad? La Navidad es el mejor feste que nos vemos. Si es la Navidad, si es solo Tannen y Kerten, es para mí es la Navidad. Para mí la Navidad es un sentimiento, porque es la época del año donde realmente veo a mi familia. Regalitos, mucho amor, mucha comida y tiempo libre. Para mí es un feste de la libertad y un feste con la familia. Mi deseo navideño sería que Marquitos estuviera en Barcelona también. Mi deseo navideño sería que Maribel estuviera conmigo en Canarias. ¿Qué es la Navidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!